Los morelianos están listos para el martes cuando el Papa Francisco llegue a nuestra ciudad. ¡Papa Francisco, te queremos! ¡Bienvenido a Morelia! Los habitantes que participarán como parte de la Valla Humana están emocionados y contentos a pesar de que este domingo, durante un ensayo general del recorrido que hará el Vicario de Cristo, lo citaron a las 6 de la mañana y para el martes espera lleguen a partir de las 4 horas y estén todo el día en el lugar que ya les asignaron sobre la Avenida Madero. Lo hago con muchísimo gusto, con una alegría inmensa de tener aquí a su santidad y no importan los desvelos, la desmañanada, la traspasada, no importa. Estamos citados a partir de las 4 de la mañana, cada quien va a traer su lonche. En su mayoría son mujeres quienes esperan ver pasar al Papa, aunque sea unos segundos, pues están conscientes de que al ser voluntarias en la Valla tal vez no puedan observar el paso del Papa Móvil, pero de todos modos invitan al resto de los católicos a participar. Invitar a la gente que participe, que se unan a este momento histórico que vamos a vivir los morelianos y ojalá que vengan todo mundo a participar con mucho entusiasmo. Desde las 8 y hasta pasadas las 11 horas se cerró el tránsito en la ruta que recorrerá el Papa Francisco en la capital michoacana, el gobernador Silván Orioles Conejo y elementos del Estado Mayor Presidencial y de la Gendarmería del Vaticano estuvieron a cargo de supervisar la logística de la visita. Recorrieron desde el aeropuerto hasta Ciudad Industrial, punto donde abordará el Papa Móvil para posteriormente dirigirse al Estadio Venustiano Carranza, a Catedral y finalmente al Estadio Morelos. En toda la ruta se citó a los voluntarios para la Valla Humana y llegaron únicamente los habitantes de Morelia, porque el resto de participantes llegarán desde el interior del Estado y de otras entidades del país el próximo martes.